La comunidad del Castillito se encuentra a 3,5 kilómetros del núcleo urbano de La Sabana. Está asentada en la zona de amortiguamiento de la Reserva Natural Tepesomoto-La Patasta y el área es a su vez zona de recarga de acuífero. El territorio de la zona es de vocación forestal, pero a través de los años la deforestación causada ha aumentado la inestabilidad de las laderas provocando deslizamientos, lo que mantiene alerta a la comunidad, principalmente en temporadas lluviosas. Actualmente, parte del ecosistema local ha cambiado de bosque, de nebliserva a pastizales y potreros. A pesar de las regulaciones que mandata la ley, en el Castillito se desarrollan actividades agrícolas y de ganadería, caficultura, panadería y producción de fresas. El microproyecto de agricultura comunitaria radica en la organización y capacitación del grupo de mujeres productoras y comercializadoras de flores, en pro de mejorar las condiciones económicas a nivel familiar y comunal, de tal manera que se genere un impacto ambiental mínimo en la zona, reduciendo el riesgo a desastres. Aprendí a hacer los abonos, el bifertilizante y el abono bocachi. Aprendí a podar rosas, a cortar flores, a sembrar, porque nosotros más antes sembrábamos, pero la sembrábamos a como nosotros queríamos, pues, y no era así. Voy bien trabajando, pues, aprendí unas cosas que no sabía, y quiero seguir aprendiendo porque vamos para adelante. El microproyecto también es parte de las acciones que han emprendido para la restauración y conservación del ecosistema. A su vez, las actividades han sido diseñadas para orientar y ayudar a las mujeres a manejar tecnificadamente sus jardines, desarrollar habilidades comerciales y estrategias que le ayuden a realizar una mejor administración económica. La base fundamental de todo grupo de trabajo, de todo colectivo de trabajo, es la organización. Si no le ponemos mente al organizativo, muy bonito puede estar, pero es un esqueleto, es un tapezco nada más. Muy bonito puede estar las flores, el proyecto, pero si no estamos sustentados, porque el condimento principal es la organización, si eso no funciona, estamos trabajando como en aire. Pues sí, bonitas flores tenemos, y las estamos vendiendo, pero no tenemos nada de base sólida en cuanto a lo organizativo. En Nicaragua, la producción y comercialización de flores es un segmento del mercado poco explotado, pero con mucho potencial, ya que puede generar ingresos a largo plazo con una demanda estable de la población. Estoy trabajando en el jardín número 2, se llama Altamira, y estamos trabajando con el objetivo de sacar adelante nuestra comunidad, con el objetivo de ayudar a nuestros padres, a nuestros hermanos, en la economía más que todo, porque eso es lo que queremos salir adelante, queremos que el día de mañana tengamos un mejor futuro. Las especies que se comercializan son calas, margaritas, hortensias, rosas y milflores, así como hojas de helecho y ciprés. La visión del futuro del microproyecto es poder competir con otras iniciativas de ventas de flores de otras comunidades y departamentos del norte del país. A mí me gustó ayudarles a trasplantar plantas al inicio. Es una experiencia bonita, pero eso tenemos que mantenerlo y tenemos que mejorarlo para el bienestar de nuestro trabajo. Yo me encontraba en una situación de que no sabía nada. Durante vino la Cruz Roja, yo ya me sentí ya otra diferencia, ya otro ambiente más en mi persona. No me puedo quedar atrás, tengo que aprender. Estamos aquí el día de hoy, ¿verdad? Estamos haciendo la iniciativa, ¿verdad? De vender flores y este es uno de los puntos que tenemos identificados para comercializar las flores, ¿verdad? Cada uno de los jardines anda en cada uno de los municipios. Uno está en Mapa, San Lucas, La Sabana y aquí en Somoto. Este es un reto que parte de la iniciativa local. El objetivo es lograr una mayor oferta dentro de este mercado en la zona, como parte del circuito turístico que se ha diseñado en Las Sabanas. Gracias.